Una de las fiestas más importantes de la Gelaguetza, rica en historia y cultura, que resalta la diversidad cultural a través de danzas, música, gastronomía y artesanías, con raíces en tradiciones prehispánicas e interculturalidad. Aquí estamos de nuevo, para mostrarle al mundo la esencia de nuestro estado. Especial Gelaguetza 2024, fiesta de los lunes del cerro, transmisión en vivo, lunes 22 de julio, 10 horas, consulta nuestra cartelera.